¡Buenas! ¿Qué onda? Bueno, en este video van a ver el coloreado de este dibujo que hice por expresión de Halloween que había preguntado en la aplicación de Anime Mino en la que estoy que la comunidad había preguntado a qué le tenían más miedo y una de las opciones eran si le tenían miedo a los truenos y rayos a la oscuridad o a los dos y estando solos casi la mayoría comentó que las tres cosas o sea, rayos y truenos, más oscuridad, más estar solo pero también tenía mucho miedo de no tener internet bueno, si no hay lucha y no hay nada hice todo eso que me dijeron y lo plasmé en un dibujo y bueno, ahora van a ver el coloreado y espero que les guste mucho y un saludo para toda la gente de Amino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!